Si tu eres de barrio me conoce a mi Niggas on the street just wanna be like me Si tu eres de cacho me conoce a mi Si tu eres de ghetto me conoce a mi Si tu eres de barrio me conoce a mi Niggas on the street just wanna be like me Yo soy el K9, dicen que tengo side Yo controlo las calles como una magia bien normal Y esta el King Kevin, listo, preparándome Una de las más presentaciones de Valencia Club Representando a Valencia Club a los grandes Yo no sé, porfa, en cualquiera canto Dios Canga, fucking, bad day job Trataron de tirarme a mi, pero no pueden contar Yo no tengo que ser de barrio, sentándose bien Yo no tengo que ser de barrio Quien ya tiene bolsillo su mano Quien ya toda la plata acumulando Quien ya más que quieres Quien ya de Tal, pero no pueden contar Quien ya está contr trabalho Quien ya todo lo que Quien ya está contrattando No lo hagas, déjalo salir, no lo hagas, déjalo salir, no lo hagas, no lo hagas, porque si lo haces va a morir, no lo hagas, déjalo salir. Es la vida de ese niño que está en contra, aunque no lo creas tú no estás destruyendo, no lo hagas, déjalo salir, 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 Porque así no va a ser pa' morir Deja ese niño vivir Porque así no va a ser pa' morir Porque así no va a ser pa' morir En la Biblia dice que no va a todos Ahora todos siempre te he encontrado Dios está contigo y te va a ayudar Aunque no lo creas, Dios te va a ayudar El doctor te mira y dice que estás pensado Tú le dices, padre, que yo estoy pecado Este aborto, padre, no Dios me escapó Siéntate, mujer, y desahoga ese ya sopeado Deja ese niño vivir No va a dejarlo salir No va a dejar, no va a dejar Pero ponga así la va a ser pa' morir Deja ese niño vivir Deja ese niño vivir No va a dejar, no va a dejar Pero así no va a dejar No va a dejar, no va a dejar Y el niño vivir No va a dejar Bien 서� No se dice que te pases sin negro, aniquilado y agonchado Que es rapista que nunca muero que así Vaya sol, hace caso, que me ha guiado mucha vida Y que me ha tomado ella cualquier gana Y que me ha tomado ella cualquier gana, y que me ha tomado el rey Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves Y que no me lleves, y que no me lleves ¡Suscríbete! no 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 en no ¡Ei! 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 Amo a trabajar, Amo a trabajar, Bueno, a tiempo, A杜río, Maní toca a la tienda, Amo a trabajar, Amo a trabajar, Amo a trabajar, Amo a trabajar, Ese tipo que es la pena corte, no puedo ver si se finge. Agra, no mereces la ropa Como siempre vengo presencia, No, no, stop, stop, stop. Música Yo quería volver a saludarme, tengo ya que diga Y sé que hace ayer a comer, pero la mamá va a pasar a la cara Vamos a pasar a la hora de hacer una pieza, esa es la de las cosas Vamos a pasar a la hora El mundo dice que me salga, vamos a pasar a la escuela Y no quiero ver la pista, no quiero ver la vida Ya de que me pide que quiero bailar Y ese como una rata de cara, no le hace para un lado Porque eso no terminaba hasta la mañana Ya de que me pide que quiero bailar Y ese como una rata de cara, no le hace raba Y el que no le pide que quería bailar Porque eso no terminaba hasta la mañana Rafa, suerte, yo no Gracias, gracias. Gracias, gracias.